En campaña dice que pese a la caída del precio del petróleo, Santa Cruz y Cochabamba van a tener su tren eléctrico, dice don Evo. Don Fernando Prado, fuimos a conversar con él y esto es lo que opina, ¿vale? Existen las condiciones para tener un tren metropolitano, un tren urbano, o sea, se cuenta con sistemas de electrificación, que puedan abastecer esto. Nadie puede oponerse, digamos, a la idea de nuevos proyectos para la ciudad, menos en el tema del transporte, ¿no? Pero se comete el mismo error de siempre, de pensar en estos proyectos de estrella y pensarlos aislados. El transporte público es un sistema, se llama sistema de transporte público, hay partes que están entrelazadas entre sí, no se puede plantear una solución, ya eso fue un error en La Paz. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es un plan de un sistema integrado de transporte público. Dentro de ese plan, obviamente puede verse la factibilidad de un tren que llegue por un lado, que sea metropolitano, todo lo que quieran. Pero lo que no se puede hacer, absolutamente no se puede hacer, es un enorme proyecto de cientos de millones de dólares sin un plan maestro de transporte público para toda el área. Lo primero es lo primero, aquí ponen los bueyes delante del carretón. Y después, obviamente, que están los fracasos, porque resulta que eso no condice con todo, y el resto del sistema de transporte sigue funcionando mal, siguen con los... ¿Por qué no aprovechar todo ese dinero? Y más bien hacer, yo lo que sugiero concretamente, un estudio de tráfico y transporte con prioridad en el transporte público, y que se le encargue a la consultora que, dentro de eso, vea la factibilidad, porque todo hay que estudiar de acuerdo a esquemas de factibilidad, la factibilidad de este tren que se quiere hacer inserto dentro del sistema de transporte. Así, ¿quién se puede oponer? Pero a que nazca de alguien iluminado, así de repente voy a hacer un tren de aquí para allá, sin tomar en cuenta los problemas que hay de transporte público en la ciudad, es una locura, realmente. Precisamente, arquitecto, este tren metropolitano tendría que tener una inversión de 700 millones de dólares, del cual el 80% lo estaría invirtiendo el gobierno nacional y un 20% los municipios involucrados en esto. Es decir, se están haciendo obras faraónicas, en realidad, cuando son otros el tipo de obras que se necesitan como ser, los que nos mencionaban, un verdadero plan de transporte urbano, el mismo tráfico, ordenar el tráfico urbano, un vertedero, también la seguridad ciudadana, incluso el mismo gobierno ha hecho un hospital, el hospital obrero de acá, que ni siquiera ha equipado. O sea, se están haciendo obras faraónicas, cuando en realidad son otras las necesidades que se tienen en este momento del municipio. Claro, o sea, el tema del transporte público es una necesidad para toda la área metropolitana, entonces hagamos un plan de transporte público para toda la área metropolitana. No sabemos cuánto puede costar, hay que hacer el estudio primero. Han hecho, parece, un estudio de un tren. La misma empresa que vende el tren, el tren hace el estudio, define un precio, no hay licitaciones, ¿no es cierto? Aparecen cientos de millones de dólares que no se sabe por qué esos costos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos de tontos útiles, ¿no? Para permitir que se hagan este tipo de negocios. Lo que hay que exigir aquí, lo primero, es un plan de transporte público, y ese plan de transporte público que analice la factibilidad, el costo y las características del sistema de transporte que hay que implantar en Santa Cruz, viendo cuál es el que más conviene. Será lo que está planteando Johnny Fernández, será lo que, o será lo que se planteó en el sistema integrado de transporte hace cinco o ocho años, que nadie ni siquiera lo estudió. Entonces, hay que empezar por el comienzo. Nos estamos acostumbrando desde el país, desde el gobierno central hasta los municipios, a hacer enormes obras de millones, porque se le ocurrió al caudillo local o nacional, de repente una cosa, o porque hay grandes negocios y posibilidades de negocios, sin recurrir a lo que siempre ha sido la norma del Estado, incluso de los privados, hacer el estudio. El estudio va a decir cuánto cuesta, un estudio de factibilidad, que después tiene que ser ampliamente discutido también, porque ningún estudio es Biblia. Y así se hacen los grandes proyectos. Más todavía, pues, si son proyectos de cientos de millones de dólares, hágame el favor, eso es un despilfarro de recursos. Y se llama despilfarro porque no conocemos estudios que sustenten eso a nivel de todo el sistema de transporte público. Insisto, no se puede encarar un sistema tan delicado, simplemente en base a un proyecto, porque eso no es ni siquiera un programa, no es un plan, no es un programa, es un proyecto. Y un proyecto no se ejecuta si es que no está en un programa, sino que está en un plan mayor. ¿El municipio de Bruseño cuenta con el dinero o la capacidad financiera para poder hacer la contraparte en este tipo de proyectos grandes y dejar de lado a otros tipos necesarios? Claro, parece que políticamente les conviene, porque con eso ya lo tienen al MAS en la bolsa. El Consejo han aprobado inmediatamente. Después ya se verá si hay la plata, no hay la plata, pero se actúa realmente con una superficialidad y con una mentalidad monárquica, así en todos estos grandes proyectos. Así era hace dos, tres siglos, ¿no? Los reyes decidían de repente grandes construcciones, los faraones decidían, hacían sus pirámides y cosas, pero ya no estamos para eso. Es decir, ya hay normas internacionales y nacionales que obligan a hacer estudios, a verificar. Imagínense que, según lo que todos los que hemos estudiado, hay la prefactibilidad y después viene la factibilidad. Habría que empezar viendo la prefactibilidad de esta idea en base a un estudio de transporte para toda la área metropolitana. Entonces, que esto sirva, este exabrupto sirva para que de nuevo razonemos en términos de cómo debe ser que esa plata sea no para justificar o para comenzar ya las obras de un tren que nadie sabe por qué nació, sino que sea para hacer un verdadero estudio de tráfico y transporte para la área metropolitana de Santa Cruz.